Una consulta, necesito hacer un cálculo para presentar la ejecución de sentencia. Es un juicio de un jubilado que inicié, falleció y bueno, presenté a la viuda. ¿De qué ley? El juicio es Salvador Núñez, Núñez Salvador. ¿Pero de qué ley es? ¿Ley 24-41? La 24-41. ¿Vos estás conectada ahora? Sí. Sí, decime. Bueno, yo lo cargué, controlé las remuneraciones que había cargado, estaban todas correctas, sin embargo me da una diferencia, me da la diferencia en el ingreso base y en relación de dependencia, en la sumatoria. Pero el de Ancestria diferencia, ¿me decís? Sí. Y acá no estamos viendo el de Ancestria. ¿El BIS es el que dice Ancestria o no? Ese es el BIS, sí. El BIS es el de Ancestria. Ah, bueno, por eso, ¿vos cuál querés controlar? ¿El de Ancestria o el reajustado? En ese, está ese problema de base, digamos, después quiero volver al otro y que me digas a ver cómo avanzo porque me dio una suma sideral, algo no está bien. Bueno, ¿cuánto es el ingreso base que tenés en el detalle del beneficio? En el detalle del beneficio me dio ingreso base, 2.205 con 34. Bueno, 2.196 casi no hay diferencia. Bueno, y acá... Como decía que no te coincidía. No me coincidía. Sí, pero son, ¿cuánto? ¿Hasta 100 pesos o más? Bueno, yo porque no me daba exacto y no sabía. Bueno, decime, vamos a ponerlo acá al exacto. ¿Cuánto es? 2.205 con 34. Bueno, lo ponemos ahí. Bien. Y en las remunicaciones totales... Ahora vamos, pero vamos a seguir el cálculo. Ah. Ahí sale un cartel que te va a agregar los aumentos. Entonces lo que hace el programa es agarrar los 2.205, que hace el 70%, que le hubiera correspondido a la invalidez, ¿no? Y después te hace el otro 70%, que le corresponde a la viuda. Con todos los aumentos. En este yo no le cargué la fecha de fallecimiento. Ah, yo vi a ver que estaba, esperaba. Acá dice 18 de marzo del 26. Ah, ok, ok. Lo cargué, lo cargué. Por eso no te dije nada porque vi que estaba cargado. Lo que pasa es que acá, lo que está mal, es que no lo cargaste como pensión, lo cargaste como retiro por invalidez. Ah. Acá te está dando la invalidez que le correspondería al hombre. Sí. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Por eso, ¿vos tenés la resolución del causante cuando se jubiló o no? Sí. ¿Cuánto es el labor que le dieron? Cuando él se jubiló. Ajá. Ahí que me tengo que retrotraer. A ver, acá. Es. Porque acá te hace el programa. 2.205, el 70% que le corresponde a él, 1.543. Y además después le aplica los aumentos como te salió del parter, que le va a aplicar todos los aumentos que hubo. Entonces se transforma en 2.178. ¿Él con cuánto se jubiló? ¿El haber de alta cuál es? El haber de alta. 2.000. A ver es. A ver mensual. 1.543 con 73. Bueno, con 74. Acá te coincide. Entonces, este te va que vos me decías que no te coincidía. Está bien, está bien. Entonces, salgamos de acá y ahora vamos el otro que vos querías preguntar. Ahora sí, el otro. Que es. Es Núñez Salvador. ¿Eh? Núñez Salvador. Miramos el que no es Vic, que es el del juicio que vos querías preguntar. Eso es. Bueno, vamos a hacer acá un grabo y sigo. Acá el ingreso base subió a 4.300 por el índice que vos elegiste. Bueno, ahí vamos. El índice de la sentencia para PAP. Esto no es una PBU ni PC ni PAP. ¿Qué índice te dieron? ¿Qué índice me dieron? Desde el 1 del 4 del 91 hasta la fecha que se produjo la adquisición del derecho, 12 del 9 del 2007, se empleará el índice de salarios básicos de la industria y la construcción personal no calificada. Sí, que es lo que vos elegiste. Está bien. Perfecto. Bien. Acá ponemos 6. Y acá le tenés que, le podés poner sin tope o no hay tope. Ponemos sin tope. Después te vas a mover reajuste. Sí. Y ahí. Actualizar. Ahí decime. Ahí me dicen. La movilidad del 13% dispuesta por el artículo 45 de la ley 26198, ley 26337, decreto 1346. Sí, los aumentos prácticamente. Sí, está bien ese índice, el 73. El que te pone en el sistema, sí, ahora vas a ver los aumentos que te va a poner. Ahí te da el 1,075, el 11, te da todos los aumentos. Y el de septiembre no te lo muestran acá porque ya lo tienen en el haber inicial. Ajá. El 13%. Pero serían, acá ya vienen todos los aumentos generales. Pero la movilidad. Y esto te da 85.000 pesos. Bien. Y después te vas a hacer la retroactividad. Claro. ¿Te fijás si lo que cobra es esto y si no lo modificás? Ajá. No, la señora está cobrando 60.168, por ejemplo. Claro, porque acá me parece que te hace todo como jubilación hasta hoy. Sí. ¿Entendés? Entonces, en el 2014 o 2016 había fallecido la persona. Sí, sí. ¿En qué fecha? En marzo del 16. 18 de marzo. Entonces, en marzo del 16. Sí. Acá vos le tenés que empezar a cargar la parte de la pensión, que sería el 70%. Ajá. Porque ves que sigue y no te lo bajó. Claro. Acá tengo el RUB histórico del señor. O sea, el 2 del 2016 tendría que... No, lo de la señora vas a necesitar. Sí, pero anterior son las... ¿Y anterior no te coinciden? ¿En febrero del 16 no te coinciden? Eso, eso me quería fijar. ¿No te cobrabas 15.600? Eso, eso me quiero fijar. Claro, si no, también corregís lo del señor. Pero lo del señor supongo que lo del señor te va a coincidir, ¿eh? Sí, bien. Porque partimos más o menos con los 1.539 que vos me habías leído. Acá el sistema te lo puso. Así que supongo que puede ser que dé lo del hombre. Sí. En marzo acabo de hacer el 70% a lo que venía cobrando el hombre. Sí. Para darle a la viuda, ¿eh? Pero esa es la única diferencia. Y ahí ya estaría terminado de parte. Está bien. Bueno, perfecto. Listo. Listo. Gracias por todo. No, por favor. Gracias. Gracias.